Me llamo el pecado, te lo veo la fiesta Que me llamo así, porque me llamo ya Ah, 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 ah No sé, oh, sí me llamo Me llamo la tienda Me llamo la tienda, me llamo el pecado Ah, 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 ah Me llamo el pecado, me llamo No te pongo todo el tiempo, ah, ah Porque me llamo el papa Voy a mirarte a la papa No lo veo Me llamo la tienda Te pido, te pido, te pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!